Entonces, aparecieron los demás. ¿Qué pasa? 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 de vuelta, así que la neta me emociona esta temporada, ok hermanos armas nuevas agregadas dentro del juego, tendríamos el Railgun que al parecer es como un sniper, ok, lo tendríamos en color mítico, en color morado y en color dorado luego tendríamos un arma toda rara que parece un arma alienígena más bien no parece, es un arma alienígena que se llama Chimera Raccoon la tendríamos igualmente en mítica, dorada y morada y por último tendríamos el Slunt Pulse Rifle que es un rifle, el cual lo tendríamos en color mítico, morado y dorado, por lo que estas 3 armas nos dicen que va a haber 3 NPCs que tengan estas armas el cual cuando los matemos no las den, y bueno bros como ya lo había dicho tendríamos de vuelta el Launchpad tendríamos un objeto que se llama Alien Artifacts, la neta no tengo idea que sea, ya lo estaremos viendo en el juego pero parece tipo una granada o algo así por el estilo tendríamos unos cofres digamos como legendarios, míticos dentro de unas piedras tipo diamante, quien sabe si se van a poder abrir, quien sabe si solo decoración supongo que va a ser como los cofres de esta temporada que eran los legendarios que nos daban armas super chetadas supongo que va a ser algo así ok hermanos y ya para concluir con este video hablemos sobre lo que salió de la bóveda y lo que se metió a la bóveda, lo que se metió a la bóveda sería el rifle de infantería la revolver, las pistolas duales, el arpón hermanos el arpón estaría en bóveda también tendríamos el vendetta pez y el stinky pez, el stinky era el pez apestoso y cosas que salieron de la bóveda sería el sniper el AK bros que es el rifle que más daño hacía en el juego, la pistola el arma que más me emociona que haya salido de la bóveda porque hace muchísimo no la tenemos en el juego que es la deagle, la pistola que más daño hacía en el juego que te podía sentar de un solo disparo a la cabeza, tendríamos también el su fusil suprimido y tendríamos los launch pads, la neta una locura lo que salió de la bóveda increíble hermanos y bueno chicos pues hasta aquí el video, espero te haya gustado muchísimo espero te haya servido y espero haya sido de tu agrado, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal si es que aún no lo necesitas activar la campanita, muy importante para que youtube te notifique cuando suba un nuevo video, recuerda que la manera más directa de apoyarme es la manera en la que me estarías ayudando a mejorar mi contenido, es utilizando mi código de creador huax con doble senativa en fortnite y te lo estaría agradeciendo demasiado, en serio bro ponlo porque no sabes cuánto me estarías apoyando y si es inicio de temporada aún más, cómprate el pase de batalla con él y neta que eres un crack sin más que añadir nos vemos al ratito con un nuevo video, un saludito y hasta la próxima adiós chau chau